El sábado estuvo visitando el Partido de la Costa el padre Juan Carlos Molina, que es el titular de la CEDRONAR, la Secretaría de Adicciones de la Nación. Esta secretaría está trabajando muy fuertemente en el tema de adicciones, ha tenido un gran impulso de parte de la Presidenta y se ha lanzado un plan para trabajar el tema de adicciones en todo el país, con una gran inversión presupuestaria y de recursos humanos. Y bueno, el Partido de la Costa, gracias a una decisión de Juan Pablo de Jesús, no solo firmó convenio para tener un CEPLA, sino que va a tener tres CEPLAS, o sea, tres centros de prevención local en adicciones, uno por zona. Así que este sábado nos visitó el padre, participó en una reunión de trabajo con todos los chicos que van a conformar, todo el equipo de trabajo que va a conformar parte del CEPLA de San Clemente, que va a ser el primero de la República Argentina. Tuvo una muy linda reunión de trabajo donde tenemos un equipo donde tenemos psicólogos, trabajadores sociales, profesores de teatro, ingenieros y un montón de chicos que son líderes comunitarios, que hacen diferentes deportes también, profesores de educación física, para todo lo que va a ser este CEPLA que va a estar funcionando durante todo el día, como un centro de día y también durante la noche para recepción y contención de todos los chicos que tengan problemáticas en adicciones. Y después inauguramos seis PEC, los PEC son puntos de encuentro comunitario que van a estar funcionando también dos por zona. Ya están funcionando a partir de la semana que viene, dos en San Clemente, uno en el Centro Comunitario Juan XXIII, otro en el Centro Comunitario San Martín, en Santa Teresita, en Las Quintas y en El Golf. En la zona sur, en Mardejón Norte y en el Eva Perón, que son lugares donde la gente puede consultar con alguna problemática relacionada con los jóvenes, con temas de violencia, con adicciones, y que ahí los van a orientar para el tratamiento, para la internación, para todo lo que se necesite con respecto a eso. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, también como nota de color, contar que quedó tan contento con uno de los chicos que trabaja con nosotros, que es un chico recuperado, que tuvo problemas de adicciones y que está trabajando ahí con nosotros, que la semana que viene se está yendo a cantarle al Papa al Vaticano. Así que la verdad que fue un encuentro muy valioso y seguimos trabajando también, armando cómo vamos a trabajar para el tema de las adicciones y el consumo, sobre todo el consumo de alcohol, en el verano en el Partido de la Costa.